El maestro Gordillo, compositor, maestro de acopla y que nos encanta entrevistarlo, es una persona tan entrante, tan allegada, tan humilde con todo lo que él hace y todo lo que lleva consigo y lo vemos día a día aquí cuando visitamos esta ciudad, aunque él es también de Málaga y tiene tantos premios reconocidos y siempre es la misma persona, siempre tan sencillo, tan humilde, que a nosotros eso nos llena porque eres un artista que hoy día te merecería tener esculturas puestas, calles y calles porque eres de verdad una persona increíble. ¿Qué tal estás? Muy bien, me alegro mucho de saludarte, fíjate que cosa más curiosa que estamos a lo mejor por Marbella muchas veces que voy y nos vemos más aquí por Molvisa, ¿verdad? Sí, es verdad, seguimos tus premios, tus trayectorias, tus homenajes, cuéntanos... Bueno, pues mira, sí, todo es consecuencia de trabajar, de mucho trabajo, mucho entusiasmo siempre es lo que hago porque mi trabajo es vocacional y es con la idea que me levanto cada día a día, ¿no? El de crear, el de componer, el de producir discos y bueno, y todo eso cuando hay una constancia da sus frutos, ¿vale? Y eso es lo que a de vez en cuando se recoge, que se agradecen siempre esos frutos sobre todo para que esa llamita del estímulo no se venga abajo, ¿no? Y siempre pues tenga esa gana de trabajar y de seguir adelante. Y bueno, pues yo encantado de estar aquí en esta fiesta tan maravillosa, de gente tan encantadora y como siempre entre amigos, que es lo que más me gusta, estar entre amigos. Sí, de verdad, bueno, fíjate que yo hablaba de ti, que eres una persona que no te da todo el protagonismo como mucha gente se da con su arte, que lo tiene, pero también te gusta promocionar a otros artistas como hoy nos presenta a una chica joven que tiene un encanto ya especial ella en su mirada, en su rostro y yo creo que va a prometer mucho por verla ya como es, ¿no? Cuéntanos un poquito de... Sí, ella es Rocío Vigo, que la tenemos aquí con nosotros. Acabamos de sacar ahora un disco, en un disco promocional, un EP de cuatro canciones. Ella es de Almuñeca, muy cerquita de aquí, de donde estamos, aunque está estudiando en Ronda. Él sí está viviendo ahí entre las provincias de Málaga y de Granada y ahora con la música, pues que ya va a estar obligada a hacerse más universal, ¿vale? Porque eso es lo que pretendemos con la música. Y bueno, hemos sacado un disco precioso de canciones, de baladas, muy íntimas, muy profundas. Ella tiene una sensibilidad extraordinaria. También estamos creando desde el principio, desde el inicio, su estilo y eso es lo más importante, ¿no? Desde un artista que tenga su propia identidad, su propia personalidad. Y bueno, con ella creo que vamos a avanzar bastante y esperemos que llegue muy lejos. Ya ha empezado a caminar, lo que no sabemos hasta dónde va a llegar caminando, pero seguro que va a ser muy lejos. Bueno, Rocío, yo creo que con esos buenos consejos que te habrá dado aquí el maestro Gordillo, tú, ya con eso ya, ese empujoncillo, ¿verdad? Que nos hace falta siempre mucho para despegar, ya lo tienes, ¿no? ¿Cómo te ha sentido trabajar aquí con el maestro Gordillo? Pues para mí ha sido un placer desde que lo conocí, porque me ha apoyado en todo y gracias a él, pues estoy donde estoy ahora mismo, en el camino, que no es fácil, pero con muchas ganas de seguir, llegar hasta donde se pueda. ¿Cómo ha sido sacar este disco? Porque con los tiempos que corre, nada es fácil, cada vez uno hay que exigirse más, hay gente muy preparada. ¿Cómo ha sido este disco? Ha sido complicado, ha tenido que tener mucho esfuerzo, tanto una de las canciones es compuesta por mí la letra y eso me ha costado, la verdad, porque no es fácil, y yo más adentrándome en la composición y tal, pero bueno, ha ido muy bien todo. Me dice que hay una compuesta por ella, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo mucha curiosidad, ¿no? A ver, ¿es algo que refleja, por ejemplo, tu vivir? ¿Qué refleja esa letra? Esa letra está compuesta en especial para mi abuelo, porque como falleció por una enfermedad, pues yo quise plasmar mis sentimientos y mis emociones en la letra para dedicársela a él. Mira, qué bonito eso, ¿eh? Dedicado a su abuelo, ya eso, bueno, que nos hace de verdad, que se nos ponga lo bello de punta, una chica tan joven, ¿no? Y bueno, ¿cómo piensas enfocar futuramente toda esta carrera? Pues, a ver, yo quiero seguir con esto, tenerlo como primera opción, también tendré otros planes de estudiar, pero yo quiero seguir con música y seguir componiendo y seguir mejorando cada día y todo. Claro, y ya en un futuro la entrevistaremos, y ya le preguntaré si le gusta más hablar del amor o del desamor, ¿no? Una pregunta que nos gusta mucho hacer a los periodistas, ¿no? Claro, además de todo hace falta, ¿eh? Porque la verdad que eso va con el género, con los sentimientos humanos, vamos a decirlo, ¿no? Y es verdad, y además tiene un campo abierto, el amor, impresionante. Pues el disco es muy bonito, es verdad que me sorprendió un día cuando apareció con la letra, porque su abuelo recién muerto y ella, pues, escribió, plasmó en esa letra su sentimiento y le dije, pues mira, le voy a poner yo la música y vamos a elaborar una canción y la vamos a incluir en el disco. Y así ha sido, el guiño de una estrella se llama, muy bonito y con mucha ternura, sobre todo está grabado. Y ahora, pues, seguimos con proyectos, no paramos, esto no se puede parar, porque si hay algo importante en la música es la constancia, yo siempre se lo transmito a ellos, ¿no?, que están empezando, es siempre el caminar, el caminar y el no, y el no parar nunca, ¿no? Y ahora, pues, ya estamos pensando a ver qué proyecto vamos a tener ya próximo, ya tenemos algunas cositas ahí en mente para que no pare, para que no pare. Así que tenéis que prometerme que venís al estudio a presentarlo, ya oficialmente, para hablar largo y vendido de ello. Ya prometido, ¿no? Prometido. Está grabado, ¿eh? Sí. En una buena, Rocío, que ya como te ha dicho el maestro, ya sin parar, ¿eh? Sí, ahí todo ya, el camino ya para triunfar en lo que te gusta. Muchas gracias. Encantado como siempre, ya nada, por aquí estamos. Vamos a comer un poquito y a divertirnos un poco entre amigos, como hemos dicho al principio. Un placer, siempre un placer.